En la incendia yo escuché Una vieja historia en un café Era de una niña que del pueblo se escapó Andupiña joven que voló Y ahora no pensar dónde estará Más nadie la quiere ir a buscar Andupiña la llamaron los que allí dejó Tornando mi papuerto por favor Un abuelo está junto al hogar Un abuelo está junto al hogar Un abuelo está junto al hogar El nombre Andupiña ya jamás se lo dirán Pero, pero mientras tanto ¿Dónde está? Andupiña 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 ¿Dónde está? Tropecé con tu mirada en un lunes de mañana y al final de la semana descubrimos el amor